¡Hey! Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Soy MisterCarlo10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo después de unos días que he estado inactivo, he estado, pues, ocupado con muchos líos de autónomos y todo el tema Entonces no podía estar por YouTube, así que nada, espero ahora volver a tope, ¿vale? Y 100% pues eso, ¿no? A volver a hacer directo y a volver a hacer vídeos El vídeo de hoy, gente, básicamente hablando sobre la nueva opción de apoya a un creador, la cual tenemos en tienda de objetos, ¿vale? Como podéis ver, abajo a la derecha pone apoya a un creador ¿Para qué sirve esto, vale, gente? Hay mucha gente que me decía ¿Esto para qué sirve? Tienes descuento en pavos, a ti te dan dinero por ponerte aquí ¿En qué afecta esto, no? Básicamente, o sea, tú puedes poner el nombre de cualquier creador de contenido de quien sea, ¿vale? Podéis poner también, obviamente, el mío, como MisterCarlo10, ¿vale? Yo lo tengo puesto y como podéis ver arriba a la derecha, justamente sale creador al que apoya MisterCarlo10 Ahora, ¿en qué afecta esto, vale? Esto afecta solamente a los youtubers A la gente que lo pone, no O sea, digamos, si pones el código no tienes descuento en pavos No te regalan pavos, no te dan nada a cambio Básicamente es para apoyar al creador y por cada... Os lo voy a explicar, ¿vale? Yo siempre que gano dinero, siempre que gano algo a cambio de algo que hacéis vosotros, ¿vale? Siempre me gusta ser lo más transparente posible porque ya que estoy ganando dinero con ello, ¿vale? Pues me gusta explicaroslo y me gusta, pues, que sepáis lo que estáis haciendo, ¿no? No puedo decir... Bueno, si ponéis el código, pues, a mí me dan un pequeño porcentaje de... No, no, no... Os voy a decir básicamente lo que me dan, ¿vale? Básicamente lo que dan, ¿vale? Sería una cantidad de 5 dólares cada 10.000 pavos ¿Qué quiere decir esto? Si 5 personas, ¿vale? Imaginaros, 5 personas tienen puesta el... Como creador al que apoyas a Mr. Creo 10, a mí mismo, ¿vale? Por ejemplo Si esas 5 personas compran cada uno una skin de 2.000 pavos Sale una skin legendaria, ¿vale? En la tienda Si compran cada uno una skin legendaria de 2.000 pavos Y en total suman 10.000 pavos Pues por esas 5 personas que se han comprado una skin de 2.000 pavos Como podría ser esta, por ejemplo Imaginémonos 5 personas se compran esta skin Y esas 5 personas tienen mi nombre puesto Pues a cambio de esos 10.000 pavos A mí me dan 5 euros, ¿vale? Son acumulables los pavos ¿Qué quiere decir? Que, yo que sé Una persona mejor se puede comprar un pico de 1.200 Otra una skin de 1.800 Pues todo esto se va acumulando Y cada 10.000 pavos son 5 dólares que el creador recibe, ¿vale? Entonces Yo, ¿vale? Os diré, obviamente Que si queréis apoyar al canal Si queréis apoyarme a mí Pues podéis poner mi nombre Mi código Que es MrCreero10 Y si no Pues tenéis miles de creadores Que podéis poner, pues, su nombre, ¿no? El creador que más os guste El creador que más, yo que sé Que más os mole O que más queréis apoyar Pues podéis hacerlo, básicamente Una cosita más Y se me ha olvidado, gente Es que básicamente Todo el mundo, ¿vale? Que vaya a poner mi nombre Si ponéis, pues, el código de MrCreero10 Pasadme vuestras fotos por Twitter, ¿vale? Para poderos mencionar en el siguiente vídeo, ¿vale? Todo el mundo que pase fotos Verificando que me ha puesto a mí En el siguiente vídeo, ¿vale? Saldréis al principio Y os pondré absurdamente todo Así que nada, gente Compartidme vuestras fotos por Twitter, ¿vale? Mencionadme Y ahora sí que sí Nos vemos en el próximo vídeo Chao Vale, gente Vamos para Ciudad Comercio A ver qué tal Ya que está el tornado ahí al lado Puede ser un buen sitio para caer Porque podemos lootear Y luego irnos con el tornado Bastante guay Es una... Lo del tornado está chulo, tío Eso que voy dando vuelta Mola No sé Está guay Hay grietas Tornado en el mapa Vamos allá Vamos con la skin Galaxy Que no soy de ningún gameplay Todavía con la skin La verdad es que... No sé Está guay la skin Tampoco es una skin que me encante, ¿no? Porque es súper llamativa La gente ve una skin Galaxy Y dice Madre mía Voy a matarlo ya A este señor Así que tampoco es que me guste mucho Pero... Pero no es bad Está guay Vamos a darle Una escopetilla por aquí Esto por aquí Vale Ok Dame esto Hay algo por ahí arriba Por el... Una poción de escudo Vale Joder Si iba a decir No voy a mirar por ahí Pues sí Sí que hay algo Y algo importante Dame esto Vale Llego 5 días sin jugar a la peli Vale, gente Así que... Tenedlo en cuenta O sea, ahora mismo no sé jugar a Fortnite Tal cual Hay posibilidades de... De que no sepa jugar a Fortnite Pero nada O sea, absolutamente nada Vale Vamos a mirar las casitas estas Una escopetilla por aquí Quiero la escopeta esta Para poder matar a gente Para hacerme un desafío Vale Esto por aquí Ahora Vale Este tío Vale, nos queda uno por matar con el... Con el de este Nos queda solo uno Vale Vamos a ver si vemos a esos hombres Que se están disparando Vale, ahí ha muerto alguien Ahora mismo Y tiene un escudo grande Vale Ahí tenemos a otro Me voy a matar loco a las covetas No me lo creo Es que al igual Es que al igual No me lo puedo creer No me lo estoy creyendo Venga ya ¿Cuánta vida tienes, tío? ¿Cuánto te queda? Nah, vaya basura, tío O sea, ¿qué dices? ¿Cuándo se ha quedado de vida? Madre mía Se ha quedado menos dos de vida Vamos a ir a por él Yo creo Se ha ido hacia allá No sé muy bien Hacia dónde Pero Voy a ir a por él 100% Ya veréis Este tío No se va a escapar Casi como así Voy a por ti El tío se ha ido tope lejos Yo creo que se ha ido Por la casa de Batman O por algún lugar Por aquí cercano Aquí no, seguro No estaba tan Tan cerca Ni de coña Así que tiene que estar Ahí ¿Qué es eso? ¿Qué estoy escuchando? Mira, lo estoy escuchando Aquí está Este es el de antes, creo Si te mueres mejor Vale, los dos muertos GG Este tío era el que se ha escapado Creo Tenía la misma skin ¿Sabes? Pero tenía mucha vida Se habrá curado No sé Hemos llegado a tiempo Ha sido buena idea Al final venir Dos kills Dos por uno Parece la rebaja esto Vale, he estado por aquí Por el tornado Vamos a ver Mira, hay uno Ahí tenemos Vale, lo malas Uy, ese tío está blanco ya Ese tío está blanco Eh, bro Bro Me está haciendo todo el lío El hombre Me voy a llevar el sniper Dame esto Me voy a llevar esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Vale, perfecto Todo bien puesto Eh, hola, por favor Se entierra de abajo Vale Eh, tenemos otra kill más Vamos a intentar Piar el tornado Y vamos a buscar gente A ver si hay alguien arriba Y si no, pues Lo buscamos por ahí A ver Ve Me han disparado Me han disparado ¿De dónde? Ah, vale A ver Madre mía Voy a explotar a tú Madre mía Voy a explotar a tú Levant Si hombre se ha llevado Una explotada bastante guapa A ver Tenemos esto por aquí Tenemos un Tres escudos grandes What? Tres escudos grandes, tío Y un sol Madre mía, chaval Es que esto Yo qué sé Lo coge alguien Y se forra aquí, ¿sabes? Voy a poner aquí Una trampa Vale, no tengo trampa GG, creo no Se me gusta Se me gusta, hombre No sé por qué tenía Dos fusiles What? No sé Madre mía Hay un POP Bastante tocho Eh, ¿es una persona? Sí Me ha sido fecho, tío Eso sí Eso sí es fecho Es eso de ahí La persona Sí, tío Es eso de ahí ¡Loco, muérete! ¿Cuándo me te queda? Madre mía, chaval Madre mía La que le ha caído al hombre ese Ha muerto, tío Le ha caído de todo Un francazo Un headshot Dos disparos normales Que te falta más Vale, gracias Gracias por morirte, tío Le di la gracia Eh, hay otro ¿Qué hablan? Vaya tapada, ¿no? Más buena Oye, ¿por qué no me dejas construir aquí? Vaya basura de sitio, tío Hola ¿Qué tal, tío? Toma, fecho Vale, muerto No Vale Me ha encantado, la verdad Eso Ha sido fantástico Está aquí Sinceramente Me veía bastante muerto No os voy a engañar O sea, ¿para qué os voy a engañar, no? Yo no engañaría nunca Otro tío más Que viene ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa? Vale Ese tío venía un poco ciclado Vale, teníamos bastante vida Viene una caperucita roja por ahí Me encantaría pillar el loot de ahí abajo, tío ¿De aquí abajo, no? Qué asquito de persona, la verdad Venga, al carré Vaya explotada, tío Vaya explotada, tío O sea, ya digo Esto Si estuviese un día normal Pues no me sorprendería Pero hoy sí Porque hoy no sé jugar a Fortnite, ¿sabes? Entonces Hacer estas cosas Pues me sorprende, la verdad Porque era más engañado Madre mía Ese tío está Literalmente Un poco explotadito Vale, vamos a ir a Ahí había minis Que me voy a arrepentir De no cogerlos Yo lo sé La verdad Todo el mundo lo sabe Que me voy a arrepentir Porque aquí hay más minis Y seguramente me los cambia Por cierto ¿Quién me ha disparado? Porque este tío no ha sido Vale Tenemos escudo grande También por ahí Lo que no hay es Curaciones Lo que no hay ¿No? Vale, tres escudos Lo que no hay son curaciones Y eso no me gusta Vale Esto por aquí Para mí Vale No sé si el que me ha disparado Ha sido el que Deletea Por la espalda La verdad He escuchado a alguien He escuchado a alguien El tío este Se me habrá escondido Y me va a deletear En cuanto me vea El pavo Míralo Madre mía Este tío Estamos Vamos No sé cuánto escudo Te quedaba Pero vamos Te podrían morir ya Oye Te pueden morir Si quieres Vale Gracias Ok 9 kills Nos quedan 4 Vamos para allá Ok Oye Me quiero algo Para curarme Tío Necesito un globo O algo Para un botiquín O alguna cosa Porque es que así No puedo ir por la vida La verdad Voy a palmar No tengo fogata Tengo de todo Menos fogata Tengo trampas Tengo lanzaderas Tengo de todo De todo Tengo Me ponen las trampas Por aquí Tengo de todo Menos Algo de curaciones Ni fogata Ni nada A ver si no está Looteado esto A ver si tenemos suerte Ay, venda Es loco Uh Dime Ahora hay una trampa aquí Imagina Estaría gracioso Eh, porque no me deja Ponerla No me deja Mira Está bugueado ¿No? Hola Está bugueado Esta casa Está bugueada No me deja poner trampas Aquí en esta casa Lul No sé si es que está bugueado En mi juego O ¿Sabes? Lo típico de que nos deja Poner trampa O es que Porque le intento poner Y me vibra el mando ¿Sabes? Mira, no me deja O sea, me Me vibra No sé por qué Ahí tenemos a uno Vale, vamos por ese O sea, no tengo ni idea No sé si es porque Está bugueada la casa Y no se pueden poner trampa En la casa ¿O qué pasa? Vale Ok, hay más gente por ahí Hay un tío aquí arriba ¿Qué es esto, tío? What the fuck Si como cierre dentro Mira, hay un tío No 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 ¿Qué te he escondido Detrás del árbol? Vale Toma Eh, voy a ir a por eso Yo creo, ¿eh? Bueno, están fuera de la tormenta Vale, ese tío ha muerto Yo creo Lo han rematado Sí Voy a reventar el árbol este El tío este Como esté debajo del Como esté debajo del Búnker Me raya Sinceramente Vale, el tío está ahí Muy buena La verdad La ha hecho bien Uf Deleteado Se ha quedado encima de un árbol Seguramente, ¿no? El tío El otro está ahí En el bunkern Míralo Ese tío está aquí Vale ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! Vale He visto que ha puesto la trampa Me he dicho, venga Nos vemos a la próxima Vale, vale Tenemos el último tío aquí Ok Le hemos explotado un poquillo Vamos a tomarnos un escudo grande Vale, le hemos explotado bastante Le hemos quitado el escudo Yo creo Vale, el tío se está yendo Vamos a ponerle las trampas Pues, aquí Sí, bueno Sí, bueno ¿Qué dices? Amigo Este tío está Bastante jodido Gigi ¡Woohoo! He explotado 11 kills, gente Es una partida Ya digo, no me siento nada Bien jugando No sé jugar, tío Después de 5 días Pero yo creo que ha salido bien Es una partida con la King Galaxy Que tenía ganas de subir una Así que nada, gente Espero que os haya molado Espero estar más pendiente Por el canal Espero más A ver, más pendiente No, más activo, ¿no? Porque estoy inactivo Básicamente por cosas Que están pasando ahora mismo Así que nada, gente Espero que os haya molado Dejar un ricazo Y nos vemos en la próxima Chao, chao ¡Suscríbete al canal!